César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, indicó que la alcaldesa Soledad Chapetón prácticamente habría transferido el predio que era propiedad del municipio de la ciudad del Alto a una persona particular. La alcaldesa, por tanto, tiene la obligación de cuidar. No puede, bajo el título de zonificación, entregarle lo que era área de equipamiento municipal a un particular. Pero la alcaldesa dice que esto fue un tema de hace 27 años atrás. Usted conoce muy bien el tema normativo, doctor. Claro, en 1991, evidentemente hace 27 años, Miguel Aramayo entrega en usufructo. Pero en 2003, se dan cuenta de lo ilegal, inician un proceso de recuperación. ¿En esta figura legal, doctor, no prescribe? Cuando son, obviamente... No, no, el delito se ha cometido... Todos estábamos en proceso, proceso penal en contra del privado. Pero ¿qué sucede? El año 2016, el 1 de junio, la alcaldesa consolida lo que era área municipal a favor del privado. Ese es el delito. O sea, el delito, evidentemente, se ha entregado de manera ilegal en usufructo, el año 91, pero en propiedad, el año 2016, se le entrega. ¿Quién entrega? Soledad Chapetón. Indicó también que el diputado Rafael Quispe inició el proceso contra Chapetón y que no es posible asegure que el gobierno quiere sacarla de su silladil. ¿Quién denuncia? Rafael Quispe Flores. Sí, ese es el diputado. Ese es el diputado de Unidad Nacional, es su correligionario. ¿En contra de quién? Genzi Nieto, Víctor Espejo, Víctor Carlos Espejo, Winston Apasa, Roger Bellido y a Carmen Soledad Chapetón. ¿Por qué delitos? Resoluciones contrarias a la Constitución. Claro, una resolución que contradice a la Constitución, porque ella no está autorizada a vender como bienes particulares bienes de la alcaldía. Y a través de la resolución de junio de 2016 lo ha transferido a un privado. Ese es el delito. Por tanto, no tenemos nada que ver nosotros. Ellos se han hecho el delito, ellos se siguen el proceso. El señor diputado Rafael Quispe es el que inicia. Nosotros no somos aquí parte de este proceso, no tenemos nada que ver aquí. Rafael Quispe está haciendo el proceso. ¿Cómo es posible que nosotros no sabemos? Nosotros, claro, se está siguiendo este proceso, es ilegal. No hemos visto nada en el proceso cuando Rafael Quispe no tiene nada que ver con nosotros, es nuestro opositor. ¿Cómo es posible que ahora Soledad Chapetón diga que el gobierno le quiere sacar de la silla Edil? Recordemos que Chapetón retomó un proceso civil para recuperar un predio, pero no en su totalidad, en el Distrito 4, que según investigaciones pasó de forma irregular a manos de una persona particular en el año 1991, quien en el lugar construyó una gasolinera. La Fiscalía la procesa por los delitos de incumplimiento de deberes, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes del Estado. La Fiscalía la procesa por los delitos de incumplimiento del Estado.